Este miércoles a las 7 de la noche, Venados FC Yucatán recibirá en el estadio Carlos Itural de Rivero al club deportivo Tepatitlán de Morelos en partido de la fecha 11 de la apertura 2023 de la Liga de Expansión. Luego de perder 2 por 0 ante los potros del Atlante, la oncena dirigida por Rafael Fernández busca reencontrarse con la victoria y enfrentará el séptimo lugar de la tabla que con 2 victorias, 7 empates y 1 derrota suma 13 puntos. Venados FC por su parte se localiza en el décimo peldaño con 12 unidades, producto de 4 victorias, 5 derrotas y 0 empates. En su último juego, el rey del empate del circuito, el Tepatitlán, igualó a 2 goles de visitante ante el Chivas Tapatío. Hasta el momento los astados en su cancha han ganado 4 de los 5 juegos disputados. En la tabla de mejores ofensivas, ambas escuadras están empatadas con 14 goles anotados, sin embargo a la defensiva Tepatitlán es sexto, mientras que Venados ocupa la posición 11. En el historial de los últimos 5 desafíos entre ambas escuadras, Yucatán tiene ventaja con 3 victorias, por solo una de la oncena de Morelos, además de un empate registrado.